Buenas tardes mi gente, bienvenidos a Cuponeando y Hablando con Magda PR, saludos, feliz domingo tengan todos ustedes y estamos aquí desde la isla del encanto, Puerto Rico y vamos ahora a comenzar diciéndoles las mejores ofertas de las farmacias de Walgreens estas ofertas comienzan en esta semana, el día 29, el día de hoy de agosto y finaliza el 4 de septiembre así que manos a la obra mi gente, pero no sin antes indicarle que tenemos este perk en la aplicación este perk es de gastas 20 y te dan 5 dólares de cash reward, que quiere decir esto, usted gasta 20 sin utilizar punto y Walgreens a usted le da una recompensa de 5 dólares, así que para usar este tipo de cupón no se puede pagar con punto mi gente así que vamos a la próxima, la primera oferta que tenemos aquí es en el detergente Persil, está en oferta que esta semana compras 2 y recibes 1 dólar de cash reward, si usted vive en Estados Unidos mi gente, usted sabe que salió un cupón verdad, para esos productos de 2 dólares, usted puede usar un cupón digital, un cupón de papel y le sale mucho mejor esta oferta pero nosotros que estamos aquí en Puerto Rico, pues lamentablemente no tenemos otro cupón más que el cupón digital de 2 dólares, así que está en oferta 4.99 más 4.99 total de 9.98 más los impuestos menos el cupón digital de 2 dólares pagaría 7.98 y recibes 1 dólar de cash reward, que le quedaría en 6.98 o 3.49 cada uno o usted podría solamente llevarse 1, utilizar el cupón digital de 2 dólares y pagar 2.99 por 1, así que eso está fenomenal mi gente así que le dejo saber esta ofertita por aquí, vamos a empezar a la próxima, en la próxima tengo aquí, verdad, la oferta de los CREs en la oferta de los CREs, estás compras 3 productos de participantes y vas a ganar 5 dólares de cash reward yo le sugiero 3 pastas, pues puedes conseguir 3 pastas o cepillos dentales, verdad, hay cupón digital en la aplicación a mí se me aplicaron 2 cupones, uno de 4, uno de 2, ok, para un total de 6 dólares en descuento pero si usted no ha utilizado los cupones que desde el 6.29 tenemos en la aplicación que creo que se finaliza, si no me equivoco, en septiembre, de 6 dólares por la compra de 4 o de 6.50 por la compra de 4, usted puede aplicar esos cupones aquí así que sería, usted, en este caso, verdad, son 12 dólares menos, 6 dólares en cupones vas a pagar 6 dólares más los impuestos y va a recibir 5 dólares de cash reward así que precio final, este, le queda a un dólar que se lo divide entre los 3 productos son 33 centavos cada uno, ok, así que vámonos a la obra, vamos para la próxima se pone contento, mira, vamos para la próxima aquí, ok, aquí, pues obviamente, aquí estamos mi gente, si usted no se ha suscrito a este canal, denle like, suscríbase, denle like, suscríbase al canal y entonces denle a la campanita, mi gente, para que le notifique y no se olvide de los likes, mi gente, le notifique cada vez que yo suba un video tenemos esta otra oferta, esta otra oferta que está aquí, es la misma de los Crest esta que está aquí, verdad, estos son los productos participantes de esa oferta que son, que están los Crest, los All Spice, los Secret, los Dove y Pantene, verdad, o Pantene usted tiene que comprar 3 productos para ganar 5 dólares de cash reward porque yo traigo esto aquí, esta sugerencia que le voy a dar porque tenemos los Dove que están aquí, que está 2 por 13, verdad y hay una promoción en la aplicación de Fetch Reward, que esta aplicación dice que cuando usted compra 30 dólares, mírelo aquí, 30 dólares, usted va a ganar Fetch Reward le va a dar 10 dólares a usted y los productos participantes son estos que están aquí, están los Axe, los Dove, déjenme ponerla aquí mi gente tenemos un segundito para que ustedes lo puedan ver bien los Axe, Dove, Dove Men, Plus Care, Dollar Shave Glove, Degree Men y Women, Nexuts, está el Smith Deodorant Softs, está los Simpli, está San Yves, Suave, Shell Moisturide o 3M o Vaseline estos son los productos que Fetch Reward indica que si usted compra de esos productos le van a dar 10 dólares con la compra de 30, ok y esto es válido desde el 8 a 1 de 2021 hasta el 9 a 5 que ya pronto va a vencer esta oferta compras 30 y te van a dar 10, en productos de belleza y productos personal esta es la ofertita, que pasa, que yo me puse a investigar y tenemos cupones, verdad y ofertas para esta otra oferta de Fetch Reward, tenemos los Nexuts que estas compras 20 y te dan 10 de Fetch Reward, tenemos los Shea Moisturide que estos son los productos, dice Hair Care que son productos para el cabello, compras uno y el otro al 50, cuando compras 20 te van a dar 10 pero tenemos este cupón de acá arriba que dice que es para el cuidado de cabello de 3 dólares, ok así que podemos matchar, verdad, para poder tener mejores descuentos tenemos los San If de 2 dólares descuentos por la compra de 2 recuérdense que este cupón es cupón del librito de Walgreens por lo tanto, si usted va a mezclar el cupón PER que tenemos al principio que yo les dije, compras 20 y ganas 5 tienes que tener cuidado con este cupón, porque este cupón les resta si usted lleva un total, esto vale 3.99, hay que comprar 2 para descontar 2 dólares dice Walgreens, verdad, serían 7.98, pero si usted lleva un ejemplo, 25 dólares exactos con estos cupones, estos 2 dólares le van a restar de los 25 por lo tanto, podría afectar que usted ganase los 5 dólares del PER si lo quiera hacer, verdad una mezcla de esos cupones, así que verifíquese en esto bien tengan mucho cuidado a utilizar cupones del librito de Walgreens, ok tenemos los 3M que estas compras 2 por 10 si compras 3 te van a dar 5 dólares de cash igual tenemos el degree, unos 50 de descuento tenemos el Pantene, el Pantene está a 3 por 12 menos el cupón de 3 te lo deja a 9 y cuando compras este 3 te van a dar 5 dólares de cash igual que te lo deja a 4 dólares si usted le gusta el Pantene, también tenemos esa oferta aquí tenemos el degree, así que tenemos todas estas vertientes, verdad, que podemos utilizar para matar como 2 pájaros de un tiro salir con el PERC que hay en la aplicación con este cash reward adicional, verdad podemos utilizar esto o podemos utilizar este otro cash adicional pero este no cae en esta oferta solamente los 2 son los que caen en la oferta pero también estos caen en esta oferta de acá de la aplicación de la aplicación de la aplicación de Fetch Reward así que yo les sugiero que con mucho cuidado que hagan estas ofertas y vamos a ver que pasa, verdad, porque yo lo encuentro bastante bueno así que vamos aquí a la próxima en la próxima tenemos los colgates, verdad las ofertas colgates dicen compras 2 productos colgates participantes y recibes 4 dólares de cash reward tenemos valen a 3.99 esta semana, la semana pasada costaban 4 hoy cuesta 3.99 por 2 son totales 7.98 pero tenemos un cupón magistral en la aplicación de 5 dólares de descuento por la compra de 2 que usted paga 2.98 y va a recibir 4 dólares de cash reward que esto les queda completamente gratis con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos y este mira con los ojos virados le encanta esa carta de oferta así que vamos a esto es una oferta que yo les recomiendo que ustedes hagan, verdad todas las semanas, mira el que cuponea todas las semanas salen ofertas de pasta, cepillo, denta y todas esas cosas así que tenemos también esta oferta de Tegente Pures el Tegente Pures está en una oferta en línea a 2x4 2x4 en línea está 2x4 en la tienda aquí en Puerto Rico compras uno y el otro te sale gratis y te dirán, ah pues mira me voy para acá pero no gente, ojo porque uno te sale 4.99 y te puede salir hasta 6.99 mucho ojo con esta oferta en la tienda yo les recomiendo mejor que lo hagan en línea porque ambos productos lo puedes conseguir, verdad en línea al mismo precio de 2 dólares cada uno pero en la tienda puede variar 4.99 o 6.99 así que mucho ojo con esto en la tienda así que verifíquense con calma, verdad yo les sugiero que lo hagan en línea, ok así que aquí estamos tenemos esta otra oferta de la IC Hot o Aspect Cream, verdad tenemos dos ofertas aquí mi gente, un IC Hot está de 3 onzas que es este que está acá que está a 5.49 dos cupones en la aplicación que se está aplicando para el producto del IC Hot uno de dos cupones manufacturero uno de cupón de librito de Wagon de 3 dólares en total de 5 dólares de descuento si decide comprarse este que está acá que es este que está acá el cream, verdad este que está acá si decide comprar este te salen 49 centavos si decide comprar este te salen 99 centavos pero también tenemos el Aspect Cream el Aspect Cream que tenemos aquí está a 7.99 este yo creo que es el de 5 onzas si el 5 onzas está a 7.99 tenemos un cupón en la aplicación de 2 dólares el cupón digital pero también podemos utilizar el cupón este cupón que está aquí verdad porque este cupón dice que también es para Aspect Cream así que este cupón de librito de Wagon también se va a aplicar aquí usted puede hacer esta oferta y esta oferta, verdad puede hacer ambas ofertas y ese cupón va a coger ambos productos porque ese cupón este va a coger ambos productos porque ese cupón se multiplica ok así que sería 7.99 menos 2 dólares cupón manufacturero menos 2 dólares de librito de 3 dólares de librito de Wagon paga 2.99 más los impuestos ok así que usted puede llevarse esos dos productos por 3 y pico 3.48 vamos aquí tenemos perdón los suavizadores Downing está a 2.99 y hay un cupón en la aplicación de 1 dólar este cupón que está aquí como mi gente no se está aplicando para las toallitas estas de la secadora no se aplica solamente se aplica para el Downing líquido y se aplica para este otro producto que queda a 1.99 así que hay mucho ojo con eso también tenemos el Air Week el Air Week tenemos este cupón en la aplicación tenemos este producto que es el Plug verdad está a 2.49 y tenemos un cupón en la aplicación de 1.75 que te lo deja a 74 centavos pero también tenemos este otro producto que es el spray verdad del Air Week está a 6.99 con un cupón de 1.50 entonces te lo deja a 5.49 vamos aquí ay Banana Bo si usted tiene la dicha de conseguir este producto en su tienda digo en línea verdad sale completamente gratuito porque esto está a 2.99 y en una oferta compras una y el otro a mitad de precio pagarías 4.48 pero tenemos este mágico cupón de 5 dólares con la compra de 2 que se va a ajustar aquí el cupón a 4.48 usted pagaría mire 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 cero cero ok así que si usted tiene la dicha de conseguir este producto en línea en su tienda aproveche tenemos aquí las ofertas que hay ofertas bobo para esta semana en Walgreens compras uno y uno gratis para los mantecados mi gente tenerlos de fles estos de sandwichitos estos de barquilla los aguitans también están ofertas así que son productos selectos compras uno y uno gratis espejuelos de lecturas compras uno y uno gratis tenemos tenemos también aquí este el pude si compras uno y uno gratis pero ojo mi gente ya sabe lo que les dije compra aquí puedes hacerlo como se dice mixeado verdad este combinado compras uno y uno gratis y recordarle que el natural hay en la aplicación y tenemos debate de y vota aquí tenemos verdad este ketchup el ketchup la mostaza y la salsa de barbecue compras uno y uno gratis y tenemos aquí este la los cacahuates esto verdad y los maní marca nice compras uno y otro gratis todo esto con ofertas bobo también tenemos estos estos especiales verdad esto es excelente expresión esta semana en Walgreens tenemos también aquí el ocean spray está a 2x5 ojo mi gente en Walgreens tiene que ser 2x5 no puede llevarse 1 2.50 ok porque si usted lleva un producto sale el precio regular tiene que ser 2x5 las leyes están a 2 dólares pero obviamente tiene que comprar las 3 para que le salgan a 6 dólares 2 dólares cada uno esto está buen precio tenemos los mega el papel cotone el mega está a 3.99 y también tenemos el fruity peppers está a 1.99 y tenemos acá los chocolates este verdad este en Mars que estos chocolates incluyen M&M Snickers Twists Milky Way 3 Mosqueteros 2 Skillet o Starbucks ok están 88 centavos esto en esta semana hay un cupón en la aplicación de un dólar entonces usted tendría que comprar 3 se lleva 3 Twists lo que usted quiera verdad 88 centavos por 3 son 2.64 menos cupón digital de un dólar pagas 1.64 o 55 centavos cada uno así que esto está en buena oferta en esta semana vamos aquí tenemos las POIS las POIS están en esta semana a 5.99 tenemos cupón en la aplicación de 3 dólares mirenlo acá cupón del librito de 2 dólares un total de 5 dólares de descuento así que estos liners le salen a 99 centavos y el único código que yo encontré en esta semana fue para los lentes de contacto ¿verdad? un deal 20 y estos son los esto que está acá son las ofertas una de las ofertas ¿verdad? que hay en esta semana tenemos 10 dólares de descuento en colonias de diseñador y pues para esa oferta 25% de WIC & WI y tenemos esta oferta esto es una esto es un JIF esto es una una carterita que WIP & WI le está comprando usted si usted compra 40 dólares el producto ¿verdad? de belleza pero esa oferta solamente es para ofertas en línea que el cartero de JIF es paquetito de su casa porque no es para recogido picón si usted lo pone recogido picón lamentablemente pierde esta oferta Así que vamos aquí. Eso sería todo por esta semana. Espero que esto les haya gustado a ustedes. Yo lo único que le agradezco es que usted pertenezca, ¿verdad? Vea este video, pero también, mi gente, que por favor denme sus likes y recomienda y compartan este videíto con sus familiares. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias por estar por aquí y gracias por apoyar este canal. Bye, bye.